Mirko y su divertido intento de escapar de la atención paterna Mirko ha llegado al momento en el que corre hacia todos lados, generando que quienes estén junto a él tengan que salir a perseguirlo sin importar la situación. Marley y Mirko se preparan para salir de viaje a Australia, donde el conductor y su hijo estarán junto a Susana Jiménez. Sue no solo es amiga de Marley sino que la diva es la madrina de Mirko. El pequeño no deja de sumar seguidores en su cuenta de Instagram, donde ya superó los 3 millones. A punto de cumplir un un año y medio, Mirko ya anda por toda la casa y le encanta salir al parque y jugar con todo lo que puede, ya que está en la etapa en la que busca desarrollar mejor su motricidad forjado su carácter para el futuro. Según los especialistas, a esta altura de la vida el bebé demuestra claramente lo que quiere y lo que no, durante las comidas, los paseos, y en sus actividades. Ya no quiere estar en su sillita con el cinturón. Intenta salir de ella como sea. En casa, demuestra que quiere participar de las tareas domésticas, como barrer la casa, quitar el polvo, etc. Marley comparte a diario imágenes del pequeño que ya ha comprado el corazón de los argentinos. Recientemente se lo vio mirando atentamente el partido de Argentina, Venezuela. Por suerte para el niño, no le duelen las caídas del equipo nacional. El último video de Mirko Vieve, el niño que Marley tuvo en los Estados Unidos, lo muestra corriendo. Mirko disfruta de su nuevo equilibrio y por ello puede permitirse escapar de quienes cuidan que nada le suceda. Tras un breve momento de duda, finalmente podemos ver que estaba buscando Mirko. En la calle hay un pequeño hueco con agua en el piso. Lo mejor que se puede hacer allí es chapotear. ¡Suscríbete!